Alfonso es muy dulce Alfonso es muy dulce Y si ladra y ladra sin parar El que un arbolito él quiere encontrar Alfonso es muy dulce Alfonso es gracioso Si le hacen caricias Se pone mimoso Y cuando me mira A un que no sabe hablar Le entiendo lo que me dice Cuando se pone ladra Y ladra dos veces El que quiere pasear Y ladra tres veces El que quiere jugar Y ladra tres veces El que quiere saltar Y si ladra y ladra sin parar El que un arbolito él quiere encontrar Y ladra dos veces El que quiere pasear Y ladra tres veces El que quiere jugar Y ladra tres veces El que quiere saltar Y si ladra y ladra sin parar El que un arbolito él quiere encontrar Y ladra dos veces Y ladra tres veces Y ladra tres veces Y ladra tres veces Y ladra tres veces